Hola, soy Aria y soy Emma y hoy vamos a hacer la limonada. ¡Action! Aria, ¿qué necesitamos de ser primera? Obtiene cuatro tazas de agua, frío y pon en el vaso largo. Después, saca cuatro limones y una taza de azúcar. Saca un cuchillo y corta los limones en dos partes y exprimir en el vaso. Seguro el momento, caen las murallas. Gol y agua. Añade el acusar y mezcla. ¿Qué es un buraco? ¿Qué tenemos que hacer? Pon en el vaso y bebe. Es delicioso Me gusta mucho ¿Te gusta, Eva? Sí, es muy bien Adiós